Sí, es cierto, con muchas ganas porque nos necesitan sobre todo para, como dije en la presentación, los jugadores y la afición para a ver si conseguimos la victoria, para coger la ilusión que se necesita para acabar el tramo de liga lo mejor posible. ¿Tienes tres días, cuatro, antes del partido de trabajo en que te has centrado? Pues en que lleguen, intentar que lleguen lo mejor posible, sobre todo mentalmente tranquilos porque son buenos jugadores y es lo que he comentado, la situación en la que está el equipo no es normal y entonces que intenten llegar con la mente lo mejor, lo más clara que puedan para demostrar lo que llevan dentro, que es mucho. ¿Cómo te, una vez que ya conoces al equipo, al grupo por dentro y toda la situación en la que está, cómo te explicas que haya llegado hasta ese punto, estar tan cerca del descenso? Bueno, pues por todo lo que sabemos, todos los problemas que ha habido ya desde atrás, que es lo que hay que olvidar de una vez, del mercado de invierno, que si fueron jugadores, que si han venido, al final los que tienen que tirar para adelante, en este caso ahora mismo son ellos los que están ahí, los jugadores, junto con el cuerpo técnico de nosotros, que somos los que estamos ahora, dejar al consejo y a la junta directiva a trabajar como lo está haciendo y aislar los que vamos en nuestras parcelas y empujar todo lo máximo posible para eso, para llegar arriba lo antes posible. Decías en tu presentación que para ver el estilo de Real Murcia habría que adaptarse a los jugadores y ver lo que había. ¿Qué Real Murcia espera ver en Alhada? Bueno, yo espero ver a que los jugadores trabajen, que corran, lo que dije, que el aficionado puede ver que su equipo, si le gana el Granada o empate o el resultado que sea, que esperemos que sea la victoria para el Real Murcia, es que ha corrido, es que ha trabajado y que más no ha podido hacer, eso es lo principal, intentar ganar el partido, pero que les cueste muchísimo, si no es así, al contrario, no sea el equipo que sea y teniendo el máximo respeto al rival siempre. ¿Cómo está la situación del central, si no hubo sancionado o con Charlie, no sé si va a llegar? Pues bueno, hubo sancionado, como sabéis, y Charlie, pues bueno, veremos a ver si puede llegar, pero no puedo ahora quejarme, si estoy diciendo el primer día que los que estamos somos los que hay, pues exactamente igual, con 11 seguramente vamos a ir al campo y lo importante de esos, que esos 11 pues sepan y tengan las ideas claras y defendamos pues entre todos el escudo que llevamos, ¿no? Hablas mucho del perdonamiento de los jugadores, de todo lo que llevan en la cabeza, ¿cómo lo has intentado hacer? ¿Qué has hecho para intentar que olviden los pasados o no han traído los pasados? Tampoco hay que hacer mucho, yo creo que a veces inventamos demasiado, ¿no? Es hacerlo las cosas más normales, más fáciles, por decirlo de alguna manera, y ya está, intentar, pues bueno, pues estar en un club o que ya se han dado cuenta que es importante, que es una repercusión tiene, pues muy grande, y claro, es bonito jugar en ese estadio con una lo domina, pero tienes que asumir una serie de cosas como esa presión, ¿no? De resultados, entonces al final, si no llegan, pues la gente se pone nerviosa y lo que también hay que entender, pues es la situación toda que ha pasado desde el principio de temporada y entre todos seguro que saldremos adelante, seguro, pero vamos, clarísimo. Las últimas semanas han habido incluso problemas para hacer la convocatoria, ¿vas a poder hacer una convocatoria completa? ¿Concreen que van a poder hacerlo? No, porque, como te digo, Hugo, pues bueno, pues está sancionado, entonces, y Charly no sabemos si llegará, pero completa sí la vamos a hacer porque irá gente del imperial, que al final para eso está, ¿no? Una pena es que, bueno, que a lo mejor tengan que hacerlo, pues ayudarnos en un momento delicado, pero es igual, si esa gente y esos jugadores quieren apoyar al equipo y ser jugadores del primer equipo, pues en esas situaciones es cuando también se ve si tiene la personalidad, ¿no? Aunque es difícil, pero por supuesto los que primero tienen que asumirla son los del primer equipo. Julio, has hablado con Javi Motos sobre el filial, cómo está, y sobre ese papel también de dirección deportiva, que es uno de los papeles que tiene que jugar en este reo, ¿has hablado con él sobre el equipo? Pues sinceramente poco, poco porque llevamos dos días, como sabéis, es una locura todo, o sea, hay por todo sitio, pero poco porque los conozco perfectamente al primer equipo, conozco perfectamente al filial, porque cuando no he estado aquí lo he visto por televisión, he visto partidos suyos, de hecho conozco a algún jugador que incluso lo tuve cuando era más pequeñito, o sea que los conozco. Y entonces, bueno, simplemente por supuesto tenemos que hablar no con Javi Motos solo, con toda la gente que hay en el club, porque es tan importante el filial, como el juvenil, como el cadete, como todo, pero como dije hay unas prioridades y sobre todo ahora, de aquí al domingo era Granada, intentar sacar el resultado positivo, intentar la victoria y luego a partir de ahí, pues seguramente a partir de lunes ojalá tengamos una semana, no tranquila, pues no sea tranquila, pero con más tiempo para hacer muchas más cosas. En Granada, el recreativo de Granada, de las que más te lo habrás visto, ahora con más detalle, ¿cómo lo ves? Es un buen equipo, ¿no? Tiene buenos jugadores, como la mayoría de los filiales, irregular, pero que bueno, o sea, tiene mucha calidad. Al final, si les dejas jugar, pues bueno, pues te puede ganar un partido, hay una dinámica que no es mala del todo respecto a juego, el Badajoz perdido por un penalti, el Villanovense el golpe de marca también en su casa es por un penalti, pero en definitiva ha hecho un buen juego y sobre todo tiene un muy buen jugador.